Muy bien, yo creo que ahora sí ya Bristol, vamos afuera, es hora de que agarres un poco de aire y me acompañes mientras me pongo a construir mis cosas acá afuera. Vamos a sacar madera, toda la camadera que estuvimos juntando vamos a sacarla. Creo que vamos a guardar todos estos picos temporalmente aquí, tal vez, bueno, los picos y las hachas, vamos a poner esto acá, hay que romper esa hacha, vamos a guardar las cubetas, el escudo, los hongos, todo esto que no vamos a usar hay que hacer espacio, que vamos a necesitar espacio para poner todas estas cosas. Así que vamos a sacar algo de madera, tal vez no necesitemos tanta madera, pero por si acaso lo voy a ir sacando, esto yo creo que sí lo vamos a usar casi todo, si es que no, pues a lo mejor no tanto. Estas barras, para que no nos vayamos a caer, igual las escaleras por si acaso, madera normal, palitos, me imagino que no necesitamos, pero bueno, vamos. Venga ese Bristol, vámonos, salgamos, no nos vayas a tocar la flama esta como las llamas de... A ver, vas a venir o no vas a venir, ay que bonito, aquí espérame, muy bien, ok Bristol, yo creo que vas a venir, y nos vamos a poner como por aquí, aquí es donde voy a estar construyendo, pero no quiero que te vayas a meter al agua y todo, o quieres ver las plantas acá, es lo que quieres, quieres estar en el trigo, bueno pues, Me imagino que te vas a quedar en el trigo, a ver, ándale, ahí estás bien, perfecto, justo lo que estaba esperando, ok, saben que tal vez si voy a necesitar algo más, vamos a sacar piedra y tierra, tal vez necesitemos para hacer los cimientos, porque si hacemos cimientos de madera se va a mojar la madera y a lo mejor se hace fea, así que vamos a sacar, ¿dónde está? Tierra, tierra y piedra, vamos a guardar yo creo que las palas aquí, sacar más piedra, y vamos a cambiar esta tierra por la que trae más tierra, acá hay más, acá hay más piedra, ok, a ver, ¿qué más podríamos ponerle? Diorita también, vamos a sacar diorita, para que se, hay que darle un poco de variedad a las cosas, pero la mayoría de las cosas van a ser de madera, así que bueno, muy bien Bristol, vamos a empezar a construir, vamos a darle una idea a esto, vamos a ver, vamos a poner granito aquí, pensé que pensé que era tierra, pero no, no era tierra, era granito, pero igual sirve para el cimiento, piedra, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Para llegar al mismo muelle, entonces yo creo que voy a poner los cimientos aquí, pero este como no está muy hondo, esto ya va a tocar madera, yo creo, entonces vamos a poner aquí esto, vamos a hacer un fondo aquí, así, todo esto parece estar de buena estatura, o de buena altura, Yo creo que ahí está bien, no, tú no, no estás bien ahí, pero bueno, voy a necesitar las herramientas para quitar eso, tal vez debí traerme un pico normal y no el de diamante para no destruirlo en cosas básicas, Ay Bristol, no pienso las cosas bien, no pienso las cosas bien, ¿dónde puse los picos? acá va, aquí está bien, se ha guardado la leche ahí también, picos, pico y hacha, con eso tenemos por suficiente por ahora, ahora sí, en caso de equivocarnos, Pues, ahí lo tenemos, ya está casi listo toda la cosecha, así que yo creo que pronto hay que limpiar ahí todo el trigo para que crezca nuevo trigo, ok, ahí está, entonces yo creo que con este cimiento que tenemos debe ser suficiente para nuestro muellecito, Ahora, ¿de qué altura lo hacemos? ¿de 4? o de ancho más bien, así de 4, yo creo que sí, ¿no? De 4 en 4, ¿qué pasa Bristol? ¿qué pasa? ¿Tienes alguna objeción? Ah, que ya se está haciendo de noche, esa es tu objeción, sí, estás, estás en todo lo correcto Bristol, yo creo que vamos a tener que ir a dormir, Y luego ya regresamos a hacer esto, ok, ahí parece ser bien, y ahora me gustaría, por esta área, hacer como una cabañita, Con varios cofres, ahí vamos a poner todo lo que vamos pescando, y tal vez que pesquemos ya sea de este lado, o de este lado, o cualquiera de los lados, No tiene que ser siempre de un mismo lado, para darle variedad, vamos a dormir Bristol, porque ya se hizo de noche, No vaya a ser que nos vayan a salir los Creepers o Almi, y vayan a tumbar nuestro muellecito hermoso, Ay, me asustaste Bristol, pero creo que es tu, ay, te mojaste, te mojaste, por bichito, Ya después no quería sacarte porque te ibas a ir al agua, ok, deja duermo con toda mi madera, Ah, uff, las noches vuelan, las noches vuelan Bristol, ¿A ver que sí? Vaya, ¿cómo le haces Bristol para ser tan rápido que ni te vi salir? Ah, te sal, te mojaste otra vez, perrito, te mojaste otra vez, ok, vamos acá, Ok, ahí estás bien, ahí estás bien, Ay, qué bonito, perrito, ok, a ver, entonces yo creo que aquí voy a poner estas cosas, ¿Dónde están? Ah, o sea, ahí están aquí, ok, vamos a poner el muelle aquí, No, cuidado Bristol, no te vaya a pegar la madera, así, tal vez dejamos ahí ese espacio libre para entrar, Más para acá, yo creo que aquí voy a hacer la construccioncita para guardar las cosas que vayamos pescando, Aquí ponemos esto, así también, que sea paralelo, Vale, ok, luego acá vamos a poner otra vez, vamos a hacer esto, Así, merengue, ay, aquí faltó cimiento, bueno, voy a dejar esa madera ahí abajo y vamos a poner, Qué caray, ¿Todo más fue ese bloque de ahí abajo? Ah, no, aquí, Aquí hay que poner más cimientos, vamos a poner así, Bum, 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 Yo creo que hasta aquí está bien, Ok, vamos a poner más madera aquí, Así, así merengue, y así, muy bien, Ahora vamos a poner esto acá, Así, muy bien, Tal vez podamos quitar esto de aquí, Vamos a ver, No, eso no es un hacha, No, Ahora yo también le hago, Para quitarme el agua como el Bristol, Ok, Entonces yo creo que podríamos pescar aquí así, O aquí y acá así, Entonces vamos a dejar eso así, Vamos a hacer más para acá, ¿Qué pasa Bristol? ¿Por qué está ladriladri? ¿Tienes alguna objeción con mi diseño o qué? Ah, me equivoqué, Eso no iba ahí, Pup, Ok, Entonces yo creo que, Sí, más para allá todavía, Todavía nos falta más, Sí, Perfecto, ¿Qué tan lejos? Yo creo que más, Unos, Tres o cuatro más, Hasta ahí, Perfecto, Ahí va agarrando, Forma nuestro muelle, Y luego aquí, Aquí ya no necesitamos tan ancho, Todo esto, O bueno, Sí, Para que tenga un barandalcito también hasta acá, Creo que con eso de ancho está bien, No es que ya me acabé, Ah, no, Todavía tengo estos de aquí, Pero son de otro color, A ver, ¿Estos de qué son estos bloques de madera? Son, Abedul, Ok, A ver, Entonces necesitamos hacer madera de abedul, Vamos a hacer esto, Pum, Ahí está, Ok, Tenemos madera de sobra, Para toda la existencia del universo, Ok, Voy a, ¿Cómo era la de construcción? Esta, Así, Ahí está, Vamos a poner esto ahí, Ahí está, Ahí está, Ahí está, Luego está acá, Vamos a construir aquí, Una mesita, Vamos a poner una mesita para, Trabajar, Nuestra segunda mesa, ¿Cómo ves Bristol? Luego, Vamos a hacer unos cofrecitos, Aquí, Con tanta madera, Tu, 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 Tenemos eso así, Y eso está, Y vamos a hacer uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Seis, Ya está, Ok, Ya no cabe más, Yo creo que voy a poner los cofres, Mientras por aquí, En lo que organizamos todo, O no, Vamos a construir de una vez, Vamos a hacer así, Y luego, Yo creo que de aquí, Ya, Va a estar la construcción adentro, Entonces vamos a ponerlo, De este ancho, Así, Y así, Y así, Ok, Para que quepa aquí un cofre, De dos espacios, Sí, Está bien, Esto me parece bien, Más que bien, Más que suficiente, A ver, Vamos a poner aquí así, Un cofre, Dos cofres, Tres cofres, Cuatro, Y ya, Aquí el otro, Espero que vaya más o menos con mis, Cálculos, Con mis cálculos vayan bien, Así, Ok, Todo el piso va a ser de, Abidul, Abidul, Bueno no, Tal vez todo, Vamos a, Escucho muy fuerte la música, Ya le bajé un poco, Ustedes lo deben de escuchar igual, Y ahora vamos a usar las dioritas, Que teníamos aquí, Vamos a hacer un, Vamos a ponerle un borde al piso, De nuestro almacén, Cabañita del mar, Así, Perfecto, Miren que bonito, Que bonito es construir, Ahí está, Y luego vamos a usar, Madera de la otra, Acá adentro, Poner acá, Creo que no funcionó bien esto como quería, A ver, ¿Por qué? ¿Por qué no funcionó así? Tronco, Yo quería usar estos en vez de los troncos, Creo que me equivoqué, Aunque también se podrían ver esos, Pero yo creo que esos estarían mejor para una pared, Ahí está, Ok, Va a estar mojadita nuestra, Nuestra madera, Pero no va a pasar nada, Ok, Ahora sí, Esto sí va a ser el piso, De adentro, Esto va a ser solo un almacén, Ok, Vamos a agarrar esto de acá, Excelente, Ok, Y luego, Ahora sí vamos a usar los troncos esos de ahí, De roble, Vamos a quitar esto de aquí, Bueno, Vamos a poner las cajas de una vez, Como les digo que les quería tener, Quiero tener una aquí, Y otra acá, Y luego ya de aquí otra, Y así cada, Cada dos espacios un cofre, Aquí otro cofre, Y aquí otro cofre, Y luego acá igual, Aquí no, Porque está la entrada aquí, Entonces yo creo que va a ser, Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Van a ser seis cofres aquí adentro, Seis cofres dobles, Espero que con eso sea suficiente espacio, A ver, Tronco de roble oscuro, Vamos a poner uno en cada esquina, Que sean como que los cimientos, O los pilares de la cabañita del mar, Ahora el detalle es que tan alto queremos la torre, O nuestro edificio, Tal vez no tan alto, ¿Cuántos son? Uno, Dos, Tres, Cuatro, Uno, Dos, Tres, Cuatro, Ouch, Construir duele, Pero vale la pena, Dos, Tres, Cuatro, Uno, Dos, Dos, Tres y cuatro, Ok, Tal vez con esa altura esté bien el cimiento, O bueno, El techo, Vamos a poner diorita, Aquí, Aquí, Y, Ouch, Ok, Eso no lo pensé muy bien, Esos son temporales, Diorita, Yo sé Bristol, Yo sé Bristol, Me estoy lastimando mientras construyo, Pero estaré bien, Estaré bien, Ok, Ahí donde está la diorita va a ser el, El techo del edificio, Ok, Rompemos esto, ¿Saben qué faltó? Nos faltó algo de vidrio, Hay que ir por vidrio, Tengo ahí algo de vidrio, Y un poco de arena que junté también, Pero, No creo que necesitemos mucho vidrio, Aunque estaría bien ponerle un techo de vidrio, Así como lo hago usualmente, Para que tenga, Tengamos luz, No tener que ponerle muchas antorchas adentro, Ya vengo Bristol, ¿Dónde puse la arena? Creo que al fondo, Creo que aquí al fondo estaba la arena y el vidrio, Ok, Voy a dejar la carne acá, Hay que hacer más vidrio mientras, Vamos a dejar ahí a la arena, Parece que ya se está haciendo de noche otra vez Bristol, Vamos a tener que ir a dormir, Si quieres dormir afuera me dices Bristol, Ok, Entonces ahí está, Hay que ir viendo más o menos como creamos las ventanas, Vamos a poner, Ahora estos otros bloques, Así, Estas van a ser las paredes, Yo creo que, Se verá bien así, O le ponemos bloques de otro color, A ver, Yo creo que así se ve decente, Para que resalte la puerta y todo lo demás, Yo creo que está bien así, Ya se está haciendo de noche, Ya se está haciendo de noche, Yo creo que es hora de dormir, Ok, Cuida aquí afuera, Mientras voy a dormir, No me tardo nada, Sentirás como que no pasó nada de tiempo, Mientras voy a dormir, Hasta voy a dejar la puerta abierta, Wiii, Ah, Uff, La noche pasó volando, Ok, A ver, Tengo comida, Tengo comida, Ando muy como que hiperactivo, A ver, Comedita, Ahí está, Listo, Estoy muy cansado, Construir, Ya regresé Bristol, Me tardé un poco más, Porque me puse a, Me puse a comer, Hice mi desayuno, Ok, Entonces aquí vamos a seguir así, Y vamos así, No funcionó como quería, Así, Yo creo que esta pared, A lo mejor no va a tener vidrio, Eso sí, A ver, ¿Qué tan alto está? Ah, Está bien así, Ok, Luego, Se me parece que sí vamos a necesitar más vidrio, Necesitamos más, Vamos a ir por arena ahorita, Vamos a ponerle otro, Un poco más de ancho, Ahí, Yo creo que todo esto va a ser vidrio, Y luego ya la línea de esta cosa, ¿Cómo se llama? La diorita, Ok, Entonces acá, Seguimos igual, Tal vez hay que quitarle aquí, Para hacerle un, Unos vidrios pequeños aquí en medio, A ver, Vamos a quitar el pico, Yo creo que, Sí, En estos dos, Pum, Y pum, Ok, Vidrio, Aquí está la piedra, Ahí está, Yo creo que así va a ser de los lados, Pum, 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 Ok, Es aquí el vidrio, Así, Y así, Ah, Ahí está, Ok, Esto parece bien, Y ahora, De este lado, Este no es, No es la madera que quería, Ahí está, Ok, Vamos a poner, Ahí, Y ahí, Y ahí, Voy a hacer una puerta doble aquí, Yo creo, Así que voy a dejar ese espacio ahí, Para unas puertas ahorita, Y yo creo que igual voy a dejar el vidrio como a esta altura, Así, No más que como está la puerta aquí, Aquí no va a haber vidrio, Vamos a poner esto así, Y así, Aquí sí va a haber vidrio, Pero aquí en la orilla no, Y no, El vidrio es que es de dos, Entonces yo creo que sí está bien ahí el vidrio, Y así, Eh, Para que quede con el vidrio de este lado, Así, Ok, Este no va a tener tanto vidrio, Entonces vamos a ponerlo ahí, Así, Sí, Definitivamente vamos a necesitar más vidrio, Más de lo que dejé haciendo allá afuera, Lo bueno es que está el agua aquí para la caída, Ahorita vengo Bristol, Voy por, Bueno, Mejor ven conmigo Bristol, Vamos, Vamos por arena, Debe haber arena por aquí cerca, Vamos, Vengase, Aquí está el túnel, Vamos por arena, Arenita, Arena, Aquí hay, ¿No saqué la pala? Nope, Ah no, Sí, Aquí está, Pero ya se va a romper esta pala, Que caray, Bueno, Arenita, Yo creo que con esta va a ser suficiente, Eso espero, Más la que tenemos haciendo adentro, Yo creo que sí va a ser suficiente, Ok, Si nos mojamos Bristol, Nos mojamos juntos, Vamos a poner esto acá, Hay que rehacer este espacio aquí para poder atravesarlo en el futuro, Aquí no importa mucho lo que usemos, Me equivoqué, Me equivoqué Bristol, Me equivoqué, Eso no iba a ir, Ay que bonito, Se seca su agüita, Está mojado el perro, Yo creo que con eso está bien, Por ahora, Se va a ver medio apresurado, Pero lo voy a dejar así, Ya vemos si nos preocupamos más de los otros lugares, Así como hacer bonito este túnel y cosas así, Pero por ahora la idea es pescar para conseguir esa silla de caballo, Vamos a poner estos acá, Así, Muy bien, Entonces yo creo que aquí, Es que se me figura que como que no queda bien esto aquí así, Tal vez si cerraré esto, Así, Si quiero pescar, Pescar acá, Y si no, Acá, Entonces, Vamos a seguir poniendo esto acá, ¿Cuántos tengo? Cinco, Uy no, Voy a tener que hacer también de estos, Lo que no sé es cómo se hacían, Está absorbiendo la mesa, La madera, A ver, ¿Cómo se harán esos? ¿Serán así? Trampilla, No, Es una mesa, ¿Cómo serán? Se hace que va a tener que buscar la receta, A ver, ¿Dónde están? Puerta de valle, Pues a lo mejor una puerta estaría bien también, Ahí está, Valle de roble, Esto es, Ah, Ok, Con que así son, Ok, Entonces necesitamos hacer palitos, Vamos a hacer palitos, Son muchos palitos, Pero bueno, No, Quiero el otro, Ahí está, Ahí está, Yo creo que con eso va a ser más que suficiente, Vamos a romper esta cosa, Vamos a ponerla dentro de una vez, Ay, Bristol, Te teletransportas, Tal vez la podríamos poner aquí, Puede que sirva tener una mesa más cerca, Y no tener que correr hasta allá, Ah, Lo podemos dejar aquí afuera, Mira, Que para eso sea este lugar de aquí, Podemos ponerlo aquí, Así, Y vamos a ponerla aquí en medio, A lo mejor puedo poner un horno, O algo aquí a un lado, No es que absorbe esa cosa, La mesa, No me gusta, No podré ponerlo sin que se pegue al muro, Se pega, Bueno, Ni modo, Vamos a, Yo creo que voy a hacer algo aquí para que se vea simétrico, Porque no me gusta que se vea así en medio, Vamos a romper esto, Rompemos, 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 Y rompemos, Ok, Y ahora vamos a agregarle otro, A ver que son cuatro, Cuatro, Si le agrego otro más, Se hará, Se hará bien, A ver, Cimiento de diorita, Así, ¿Qué pasa Bristol? Te mojas, Y luego te sales, Y te, Y te limpias, Y te vuelves a mojar, Y así te la llevas Bristol, Pues decidete, ¿Te quieres mojar o no? ¿Te vas a decidir o no? ¿Qué es ahí? A ver Bristol, Por favor, Ok, Así, Ahora sí quedará en medio, No, ¿Verdad? Es uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Seis, Rayos, No queda en medio, Quería poner algo así, Que se vea, Pero es que no, No se va a ver bien, Desde que está esto, Así de cuatro, No, No va a quedar bien, Bueno, Así lo voy a dejar, Y ponemos otra cosa aquí en medio, Yo creo que, Tal vez, Otra cosa aquí en medio, Un cofrecito, O si no, Otra mesa rara, Por ahí, Ahora sí vamos a tapar todo esto, Así, El muellecito, Así, Ándale, ¿Qué pasa Bristol? ¿Acaso que no sabes que no puedes saltar bardas aquí? Eso no, No se puede, No puedes hacer eso aquí, Están hechas para que no puedas saltar las bardas, Así, Muy bien, Entonces yo creo que voy a tener que poner luz por aquí, Aquí vamos a tener que empezar a poner nuestras primeras antorchas, Si vamos a necesitar que esté alumbrado aquí afuera, Igual, Así que yo creo que lo voy a poner acá, ¿Saben qué? Estoy pensando que a lo mejor de este lado también podemos poner, Madera así de ese estilo, Para que se vea diferente, El tronco, Ok, Vamos a cortar estos de aquí, Pum pum pum, Así, Pum pum pum, 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 Así, Ahora sí vamos a poner aquí los troncos, Así, Necesito más alto o no, Sí, Sí, Y ouch, Ok, Luego aquí otro tronco, 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 Ahí está, Ok, Bueno, Vamos a casa Bristol, Ay, Hay que descansar, Y hay que poner a hacer ese vidrio, Así que vámonos, A descansar otra vez, ¿Dónde estás Bristol? Entra, Eso, Muy bien, Espérame aquí, Ok, Vamos a ver cómo va el vidrio, 18, Vamos a poner estos otros 33, Vamos a, Ok, Está bien, Creo que está todo bien por ahora, Construcciones básicas, Pero, Por algo se empieza, Ya veré si puedo hacer cosas más elaboradas, Pero, Yo creo que estará bien así, ¿No? Vamos a dejar que ese vidrio se vaya haciendo, Vamos Bristol, Yo sé que tú ya puedes abrir la puerta por ti solo, ¿Verdad? Esto parece que te teletransportas Bristol, Ok, Ahora vamos a poner vidrio, Donde faltó, Ahí, Y acá, Y aquí, Esto va a ser una gran ventana, Así, 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 Muy bien, Mira, Justo, Justo, Todo está bajo los cálculos, Perfectos, Vamos a poner esto para subir arriba, Y empezar a hacer el techo, Eso no era lo que quería, Pero bueno, Ahí está, Ok, Ya estamos aquí en el techo, Y ahora, ¿Qué vamos a hacer aquí? Tal vez, Yo creo que hay que poner madera normal, Es que ya no me queda mucha de esto de roble, Voy a tener que destruir estos para hacer más madera normal, Con esos pilares estaremos bien, Si de verdad, No creo que necesitemos más pilares, Así que yo creo que sí voy a hacer más madera, Estos troncos, Ahí está, Con eso debe ser suficiente por ahora, Así que vamos a, Sí, Vamos a hacer esto así, Me caí, Genio, Genio, No hagas esto en casa, Bristol, Vamos a hacer eso ahí, Ok, Así, Muy bien, Eso sí, Lo tapamos con esto, Perfecto, Ahí está, Ok, Ahora, ¿Cómo se verá si le pongo diorita aquí arriba? Para que combine con las esquinas, Voy a poner eso ahí, Y luego, Aquí vamos a poner una línea de diorita, Así, Y si todo sale bien, En el centro ponemos vidrio, Eso no va bien ahí, Lo siento Bristol, Estoy quedando mal como arquitecto, Si tan solo Mario Bros. Me diera clases de arquitectura, Así, Perfecto, 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 Rijillo, No, Eso no, Ok, Entonces ya está, Yo creo que esto ya podría ser vidrio, Ahí en el centro, Y listo, Tal vez podríamos hacer, Otras cosas aquí, Vamos a poner diorita ahí, Y aquí, Y aquí, Y aquí, Ok, Por el momento dejamos eso así abierto igual, Vamos por el vidrio, Que ya se debe de estar haciendo, Más o menos, Ahí vamos a ver que tal se ve desde afuera, Miren que se ve decente, Para hacer una construcción básica, Vamos a poner las antorchas aquí, De este lado, Se quedó lastimada la madera, Se recuperará, Creo que dejé lastimada la madera, Antorcha, 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 Así, Todo muy bien antorchado, Necesitamos que todo esté muy bien iluminado, Ahí, Y, Ahí, Y acá, Ahí, ¿Ven? ¿Cómo veis Bristol? ¿Cómo veis? Está bien bonito lo que está quedando así, ¿Verdad? Está quedando bien, ¿O no? Está muy básico, Vamos a quitar, Esta antorcha de aquí, Ok, Ok, Aquí la idea es llegar aquí, Y estar pescando, La, 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 Y todo lo que pescamos, Aquí tenemos nuestra cabaña de pesca, Y aquí podemos ir dejando todo lo que pescamos, Y si necesitamos guardar algunas otras cosas, Van a estar ahí, En los cofres, Puede ser almacén de pescado, Y de todo lo que queramos, Entonces yo creo que aquí ya podemos también tapar esto así, Así no, Y hay que poner las puertas ahí en medio, Necesitaremos luz en medio también, Adentro porque, O sea, Va a estar el vidrio, Pero adentro necesitamos iluminación también, Así que yo creo que vamos a poner ahí, Y, ¿Dónde más podré poner luz aquí adentro? Pues yo creo que aquí en las orillas, Creo que con esa luz está suficiente, Eso espero, Espero encontrar también ya otras fuentes de luz nuevas después, Porque por ahí, Alguien está contando las antorchas que estoy poniendo, No eres tú verdad Bristol, Ok, Vamos a ver, ¿Cómo podemos hacer una puerta aquí? Pero también quiero hacer algo con Diorita, Entonces nos queda algo de Diorita, Vamos a hacer, Estas cosas, Con eso, Y, Tú a fuerza quieres saltarte la barda, ¿Verdad Bristol? ¿Cómo más podré hacer, Bueno, Voy a buscar mejor acá, Como por ejemplo, Pared, No podría ser así una pared, Pero desde ahorita, Andesita, Pues creo que tengo andesita adentro, No puedo ir a buscar, Armadura de cuero para caballo, Ah, Mira, Hay que hacer eso para nuestro futuro caballo, Puerta de valla, De bedul, Pared de piedra, No puedo hacer paredes de andesita, Ya intenté eso, Y no, No, No salió nada, ¿Verdad? Que diga de Diorita, Y el Bristol está bien, Feliz, Salte y salte, No, No puedo hacer eso, Bueno, Vamos por andesita, Creo que tengo algo de eso ahí adentro, Vámonos, Y hay que, Hay que recoger toda la, La siembra, No, No, Se está quemando, Ah, Esa cosa siempre lastima, A mis animales, Ay Bristol, No, Quédate ahí, Ay, Nomás escuché que le hizo, Ay, Pobrecito, Ni modo, Vas a comer carne podrida, Que por ahí cuentan que, Que eso es lo que comes, Yo que te quiero dar salmón, Bien fino, Y tú no comes eso, Vale, ¿Estás bien? A ver, Si estás bien, Muéveme la colita, Parece que está bien, Ok, Bristol, A lo mejor, ¿Sabes qué? Tú te vas a quedar aquí, Espérame aquí, Porque luego, Esta cosa, Es una amenaza, Tal vez deberé ponerle una cerca, O algo a esta cosa también, A ver, No, Grava, Piedra, Andesita, Aquí está, Y aquí tengo ya, Algo de pared, Andesita, Diorita, Tengo losa también, Ok, Creo que con eso estamos bien, Grava, Pobrecito perro, Esa antorcha, Ya se ha llevado, Varios mercaderes, Y llamas, Parece que las llamas, Se alimentan de llamas, Ay Bristol, ¿Cómo otra vez haces eso? Ok, Vamos a hacer, Ok, Primero vamos a guardar, Cosas ya, Nuestros, Nuevos baúles, Aquí, Porque no tenemos espacio, Así que, Vamos a guardar, Estas escaleras, Vamos a guardar, Nos palitos, Vamos a guardar madera, Que no usamos, No creo que ya, Nada más, Piedra, Ok, ¿Dónde estás perro? Escucho que te estás, A estar atrás de la casa, Ok, A ver, ¿Cómo era? Andesita, Así, Pum, Ahí está, Creo que con eso está bien, Aquí espérame, Bristol, Aquí espérame, Aquí espérame, Vamos a subir, Suben, Ahí está, Ok, Ahora vamos a poner, Esas paredcitas, Por acá, ¿Dónde están? ¿Dónde quedaron las paredes? Ahí está, Vuelan los días, Vuelan, Y hay que recordar que nos va a faltar, Ah, Bueno no, No creo que se haga un problema, Para volver a subir, Más que me equivoqué ahí, También he querido hacer una nueva cama, Para traerla conmigo siempre, En caso de que estemos viajando o algo, Y necesito rápidamente pasar la noche, No tener que regresarme hasta la casa, Entonces ya nomás pongo la cama donde quiera, Y me duermo, Y listo, Ok, Ahí está, Yo creo que esto le da un mejor look aquí arriba, Muy bien, Iba a poner también aquí, Una losa, De estas, Pero, No se va a ver de afuera, Tal vez debí poner la losa, Y luego la pared en el centro, Ahora vamos a intentar eso, Acabo podemos remodelar sin, Sin costo, Si no, Pregúntenle a los, Ellos les remodelé, Y les quedó muy bien la torre nueva, Y se hizo de noche Bristol, Vamos a dormir, Es que como voy a darle la vuelta a esto, No pensé en eso, Lo bueno es que no tapé aquí, Ahí está, Ok, Cuida la construcción, Ya vengo, Porque si me sigue, Se va a ir a la flama, Y se va a quemar, Cuida la puerta también, Entonces si hay que hacer esa cama, Para llevarla con nosotros, Y que ya podamos dormir, En demanda, Por así decirlo, Ay, También sangre mía, Se lleva esa cosa, Ok, Falto el vidrio, Yo creo que me ve Bristol, Y dice, Ay, También anda bien alegre, Salte, Salte, Ok, Cerramos la puertita, Listo, Ya llegué, Voy a volver a subir, No es que voy a tapar aquí, Ahí está, Ok, Vamos a quitar, Esta cosa, Así, Sí, 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 Yo creo que sí va a quedar mejor así, Vamos a hacer esto así, Ok, Ahora sí vamos a poner la losa aquí, Le voy a dar un remarco arriba, Desde ahorita, En toda la orilla, Para que vaya bien, Con los pilares que pusimos, Arriba, Así, Tal vez no se vea mucho, Pero, Ah, ¿Qué hice? No, Sí está bien, Ok, Y luego ya aquí, Ponemos otra vez esto, Así, Ok, Así, Luego antes de encerrarme, Vamos a poner el vidrio, ¿Dónde está? ¿Dónde dejé el vidrio? Aquí está, Aquí está el vidrio, Ahí está, Sí merengué, Qué bonita cabañita, De pesca hicimos, Todavía falta un poco más, No sé, No salimos, Porque luego no vamos a poder salir de ahí, Ahí está, Ándale, Faltó ahí, Falta un lado, Ahí está, Ok, Entonces yo creo que así se ve bonito ya, Y vamos a ponerle, Nuestras famosas, Antorchas, Arriba, Y no vayan a salir monstruos arriba también o algo, Listo, Ya no más, Creo que falta la puerta, Y, ¿Qué más falta? Más cofres, Y ya, Creo que ya estamos bien, ¿No? ¿Cómo se ve desde afuera? Se ve, Más o menos, Tal vez, Deberíamos, Se hace que debí, Poner, Esos pilares ahí también, Más arriba, Me faltaron dos maderas, Para allá, Uno y otra, O podría ponerle andesita, Y ya, Para no batallar, Pero yo creo que lo ideal, Sería ponerle más, Es que ya no tengo los, Los hice madera, Los pilares, Los troncos, Que diga, Entonces vamos a hacer esto, Vamos a, Se va a romper esta hacha, Pero vamos a hacer esto, Sí, Y vamos a poner, Diorita pulida, Yo creo que así, Se ve un poquito mejor, Ya, Y combina, Con las esquinas, Que pusimos allá, Es que yo creo, Que lo que hizo el discorde, Fue lo que le pusimos arriba, Pero no, Está bien así, Me parece bien, ¿Qué te parece a ti, Bristol? Igual, En caso de que no, No sea lo mejor, Ya aprendimos, Para la próxima, Pero, Cumple su función, Yo creo, Del lado se ve bien, Está bien, Porque todos los pilares, Si llegan hasta ahí, Entonces si estos pilares, Si llegaran hasta arriba, No quedarían bien, Con los otros pilares, Entonces yo creo que sí, Está bien, Muy bien, ¿Cómo ves? Nos faltan unas puertas, Aquí, A ver, Veamos, Puerta de roble, De abedul, Ahora vamos a hacernos de abedul, A ver qué tal serán, Unas puertas diferentes, Para que resalten, Ándele, Ándele, Ahí está, Mira Bristol, Nuestra cabaña, Almacén, De pesca, ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Luego ya si necesitamos cocinar, Podemos poner un hornito aquí, A ver, ¿Qué iba a hacer? ¿Iba a comer? Vamos a comer, Vamos a comer, Porque ya me cansé, De tanto construir, Tal vez también estoy pensando, Que aquí, Podríamos, Cambiar esto, Como que no es, No es simétrico tampoco, Vamos a poner eso acá, Ándele, Ahora va a faltar de ese lado, Así, Así, Es que la antorcha, No va a poder estar ahí, Pero no pasa nada, Así, Ponemos más vidrio ahí, Como si los hubiéramos movido, De un espacio a otro, Así, Ok, A ver cómo se ve de afuera, Para que se vea la antorchita de adentro, Y todo así, Creo que está bien así, Simétrico, Y también, Allá también, Y acá, También, Yo creo que está muy bien así, Tal vez podemos ponerle, Un borde también aquí abajo, Más, Más piedra, O qué podremos ponerle, O así estará bien ya, Para que no se vea, La madera, Que está tocando el agua, Es así como que, Eso no, No está bien eso, Entonces yo creo que, Vamos a ponerle un borde, De, De diorita, Pero se me hace que no vamos a completar, Todo alrededor con 24, Nope, ¿Con qué podremos hacer esto? Que se me hace que voy a quitar estos de aquí, Porque no quiero que esté pegado el borde, Vamos a hacer esto, Va a estar muy, Muy apenas, Para pasarnos por aquí, Pero podemos pisar, Este no pasa nada, Ok, Sí, Yo creo que sí voy a poner un borde también, Alrededor del edificio, Para que no se vea así la madera, A ver, Podremos hacer algo con esta cosa, Granito, Granito pulido, Ahí está, Pero son muy poquitos, 48, No, Creo que con 48, Así es suficiente, A ver, Nuevas recetas, A ver, ¿Cómo se ve esto? Sí, Yo creo que se ve bien, Resalta con la madera, De este color, Entonces vamos a poner así, Nada más que algo me dice, Que no vamos a completar, Vamos a tener que buscar más, Creo que sí tenía más granito adentro, Si no, Buscaremos en las minas, Más granito, No es difícil de encontrar, No, Parece que sí completamos, Sí, Sí completamos, Sí completamos, Ahí está, Perfecto, Ahí está, Muy bien, Ya no se ve el borde de la madera, Ni nada, Ah, Sí está bien, A lo mejor quedaría mejor con diorita, Para que combine con lo de arriba, Lo voy a dejar así por ahora, Muy bien, Bristol, Ya quedó nuestra cabaña, Del mar, Esta cabañita de pescados, Lo bueno es que a ti no te gustan, Porque si no, Ya sabrías donde voy a esconder, Todo el pescado que voy a pescar, Así que mira, Muy bien, Excelente, Vamos a hacer ese horno, Si no me equivoco, Era un cuadro así, ¿Verdad? ¿Verdad? Muy bien, Muy bien, Está el hornito, Para que ya no se vea tan solo este cuadro aquí, En caso de que necesitamos cocinar, O hacer más arena, O algo aquí afuera, Ahí está otro horno, Nomás hay que traerle carbón, De adentro, Vengase Bristol, Yo creo que ya te toca quedarte adentro, Ya, Estuviste mucho tiempo afuera, Ten cuidado con las antorchas gigantes, Que son muy agresivas, Uy que bonito, Muy bien, Me agrada esto, A ver, Vamos a guardar, Todos los materiales que ya no vamos a usar, A ver, Madera, 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 Pues si usamos un buen de madera, Roble oscuro, Vamos a sacar las herramientas, Que metimos aquí, Los hongos, Todo lo que sobra, Entonces este cofre es de pura madera, Vamos a revisar la caña de pesca, Creo que ya está, Está casi todo lo de madera aquí, Una puerta de abidul, Que sobró, Vamos a cambiar nuestra puerta, Por una puerta de abidul, No, Vamos a dejarla así, Que es la clásica puerta de siempre, A lo mejor podemos ponerle una puerta, Algo más, A ver, Yo creo que voy a hacer, Algo con esta fogata, Porque ya se llevó a muchas personas, Esta fogata, Vamos a ponerla aquí, No me acuerdo si si se rompió o no, Carbón vegetal, Ah, Voy a tener que hacer otra fogata, La quería poner acá, Ah, Bueno, A ver, ¿Cómo se hacía eso? Zanahoria de oro, ¿Dónde está? Ahumador, Aquí está, Hoguera, Madera, Y palitos, Ok, Vamos a sacar, Vamos a dejarlo ahí, Vamos a sacar carbón que tenemos, De reserva arriba, Ok, Voy a dormir ya, Me cansé de construir, Ok, Ahora vamos a sacar, La madera de acá, Para hacer la hoguera, Y quiero probar algo también, Que me han dicho por mucho tiempo, Las voces, Y no les he hecho caso, A ver si puedo hacerlo, Vamos a guardar primero, A esto de acá, Losas, Piedra, Granito, Pulido, Diorita, Losa, Vamos a guardar el vidrio, Aquí va a ir el vidrio, Y la arena, Ok, Creo que ya está todo, Ok, Sí, ¿Verdad? Bueno, Aquí no es, Ah, Tengo herramientas aquí también, Ok, Vamos a sacar madera, Creo que con esta madera es suficiente, Necesitamos hacer esa hoguera, Así tengo palitos, Ok, Ahí está, Ah, Pero necesitas troncos, Enteros, Ok, Para que rinda, Ok, Para que no se vaya, A apagar muy rápido, Bueno, Tengo muchos de estos, Tengo muchos troncos de esos, Ahora si puedo, Ahí está, Nomás puedo hacer uno, Vamos a hacer varias hogueras, Vamos a empezar a poner hogueras, Por todas partes, Porque las voces, Me han dado unos tips, A ver si funcionan, No sé que tan bien funcionan, Pero vamos a hacer la prueba, Vamos a poner hogueras, Y abajo de esas hogueras, Vamos a poner pacas, De lleno, De lleno, Así, Supuestamente, Eso ayuda a que, El humo llegue más lejos, Ah, Es que si lo pongo ahí, El humo no va a llegar hasta arriba, Rayos, Se parece que lo voy a tener que poner por aquí, Este pozo de agua, Lo voy a tener que quitar, ¿Dónde se está? ¿Dónde se está? ¿Dónde se está? ¿Dónde se está? A ver, Y si pongo, Tengo una mega curiosidad, Podría ser una mega señal de humo, A ver, Si no me equivoco, Creo que me dijeron que pusiera, Esto sí, Y luego aquí arriba, Las hogueras, A ver, A ver si funciona, A ver si no se queman, Oh, A ver, Hasta donde llega el humo, Pues sí, Sí sube más, ¿Verdad? Tal vez no tanto, Pero sí sube más, Yo creo que no se nota, Por las montañas que tenemos, Pero puede que ayude, La señal de humo, En el futuro, Ok, Vamos a dejar eso ahí, Y vamos a ponerles, Algo más, De protección, No queremos más víctimas, Al menos yo no quiero más víctimas ahí, Al menos de que sean los, Que vengan, A molestarme otra vez, A hacer hacer esto, No es que estorba mucho ahora, Esto aquí en media, Va a estorbar mucho, Vamos a necesitar remodelar, Un poco esto, No sé, No quiero que se vea, Que se pegue, El pilar ahí, Ok, Ahí está bien, Tal vez tengamos que quitar, Una línea aquí de, De cosecha, Para que no esté tan, Tan apretado, Esta pasada aquí, Pero bueno, Ahí está el humo, A lo mejor el humo, Lo detiene ese árbol de ahí, Así lo voy a dejar, Para que tengamos un árbol, Ahumadito, Va a oler rico, Muy bien, Pero bueno, Yo creo que por ahora, Lo voy a dejar ahí, Como has visto, Quedó bien, ¿Verdad? Entonces yo creo que, Ya vamos a poder, Ponernos a pescar, A buscar esa, Esa cosa para el caballo, Hay que hacerle su armadurita, Y a veces encontramos, Un nuevo amiguito, Para nuestro viaje, Tenemos que salir de aquí, Tenemos que buscar una aldea, Estamos muy solitos, Aquí en medio de la nada, Ah bueno, Seguiré descansando, Porque me cansé mucho, De construir, Espero que estés bien Bristol, Te veo la próxima, Cuídame mientras duermo, Hasta luego, Sale bye, Gracias por ver, Bye,